Buenas, este... Buenas, este video que vamos a ver ahorita es un corto documental que dura unos 20 minutos lo hicimos mi compañero Alejandro Ferlini y yo él no pudo venir hoy por una situación que tuvo que atender en San José pero bueno, esto es un pequeño video documental que hicimos en conjunto con las organizaciones de aquí de Arbel, Colorado es con mucho cariño, es para ustedes es un pequeño esfuerzo para que tengan de alguna forma otra herramienta con la cual seguir trabajando en este desarrollo del turismo real y en general del desarrollo de la comunidad que es lo que se busca nada, es un pequeño esfuerzo como les decimos, con mucho cariño ojalá les guste y es para ustedes el título del documental es Entre las Venas del Colorado este... vamos a ver gracias 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 Más que todo aquí sobrevivemos desde la pesca de la agricultura y ganadería no porque no se puede dar con las vienas porque el río se demorda guarda el juego en Agro se ha sostenido, se ha sostenido, como decíamos en otro tiempo, se ha negado a desaparecer. Vivir aquí es casi como estar uno en el paraíso por tantas cosas bonitas que tenemos. Lo que es la convivencia, ya lo que es la economía es bastante duro, porque no hay mucha fuente de trabajo y lo poquito que hay ya está abarcado y es bastante difícil. Yo sé que es muy bonito, lo único es que con un poco más de fuentes, qué sé yo, de turismo, de empleo, entonces se viera mucho más, las personas se vieran mucho más motivadas acá. Aquí me crié, aquí he criado a mis hijos, aquí han estudiado y han salido adelante. Ahorita el problema que tenemos es que la parte de trabajo es muy poca, muy poca pesca. Ustedes pueden ver en este momento la pesca y no hay mercado para la langosta, que es el principal fuente de ingresos de la comunidad. La parte agrícola es muy, demasiada, poca acá, emplea muy poca gente. Estamos enfocándonos hacia otros proyectos, más que comunales, de desarrollo, proyectos de desarrollo que puedan promover el empleo en la comunidad, que a raíz de la caída en el producto pesquero, pues está muy mala situación económica en la comunidad. Y toda esa pequeña escala, entonces nosotros hemos creído que en esta situación que se encuentra en la comunidad, debemos de implementar el turismo rural comunitario. El turismo rural nos ayudaría mucho porque nos proporcionaría fuentes de trabajo y eso es parte de lo que nosotros necesitamos acá. Es una de las mayores ambiciones que nosotros tenemos, que nuestra comunidad sea reconocida a nivel nacional y mundial como un destino turístico más. Y de toda esa pobreza que yo estaba hablando, que tiene la comunidad en este momento, hay otra parte que es positiva, que es la parte del recurso natural. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, el profugio de acá de Vida Silvestre, barro colorado, tiene muchas lagunas y más variedad. de fauna y de flora. Bueno, barro del colorado, el principal atractivo que tiene es el refugio mixto, el cual es uno de los más grandes del país. Tenemos un recurso muy lindo que se explota muy poco acá, son dos temporadas, que es la pesca deportiva del sábado a lo real. Es un pez que le da al turista un trabajo de 45 minutos a una hora para poder acercarlo al bote. Es una emoción que nosotros mismos que vivimos acá, cuando la vivimos nos llenamos de inspiración. Tal vez el 70% son bosques naturales, sin nada de intervención del hombre. Tenemos una gran variedad de mamíferos, mamíferos, monos, monos arañas, monos carablanca, monos agulladores, nosotros decimos congos acá. Entre ellos, entre mamíferos, hay jaguares, hay manigordos, hay manatí. Nosotros el propósito es poder tener la comunidad limpia. Bueno, si toda comunidad verdaderamente que está bien organizada, lógicamente se va a desarrollar. Si no hay unión, como dicen, no hay fuerza. Las reuniones, nosotros las convocamos cada vez que es necesario. Cuando queremos hacer algo diferente, llamamos, convocamos y hacemos cartas, enviamos a instituciones para ver qué institución nos puede colaborar con los diferentes proyectos que queremos desarrollar en la comunidad. Ahorita estoy en un grupo de jóvenes que se llama GEABAR, que el significado es Jóvenes Emprendedores Ambientalistas de Barrio Colorado. ¡Cay! ¡Va a estar acá! ¡Cay! ¡Va a estar acá! ¡Sí! ¡Qué chico! Nosotros tenemos que velar por el surgimiento de este pueblo. Y entonces esa sería la importancia de que existan jóvenes en las organizaciones. El vestido de Esmeralda me lo confeccionó doña Zulema. Duró nueve días. Está de agendas del directorio. Perfecto. Si ocupamos el número, lo colocamos ahí. Si aquí no lo puedo ocupar. Cualquier número. Cualquier número. Cualquier número de solicitud, aquí está. El número de mi casa. Y cartulina y escarcha. Y todo un poquito de reciclado, ¿verdad? Tenemos rótulos por todos lados de no botar basura, del ambiente. Ya estamos poniendo basureros. Estamos en un proyecto muy importante de una planta de reciclaje. Ya tenemos el primer módulo, ya estamos trabajando en eso. Es un trabajo mancomunado, donde estamos trabajando juntas de educación, y comités de salud, y asociación de desarrollo, comités de apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!